...vehículos de reparto en doble fila entorpeciendo el tráfico tanto de coches como de peatones... ...es una situación que se vive a diario en el casco histórico de Cartagenal... ...los peatones piden que haya más mano dura a la hora de sancionar a estos conductores... ...que incumplen los horarios y las zonas de carga y descarga... ...los repartidores y los comerciantes por su parte piden que se amplíen los horarios... ...y se habilite más zona para aparcar y cargar y descargar mercancías. Son las 10 de la mañana de un día cualquiera en la calle Jara de Cartagena y esta es su sinfonía habitual. Es la hora del reparto a los numerosos comercios y locales de hostelería del centro de Cartagena... ...los repartidores van a toda prisa, solo tienen una hora para atender todos sus pedidos. Aquí en el centro el problema es el de siempre, el problema es que hasta las 11 tienes para descargar... ...entonces yo pensé que tú vas a la carrera y vas para allá y ya son más de las 11... ...pero es que no llegan los sitios en horas, si los bares te abren a las 10 de la mañana... ...como tú haces por ejemplo este y vas para allá y llegas a las 11 de la mañana, es que es muy difícil. Muy mal porque el horario tampoco vale, la gente no puede estar todas las mañanas, de 10 hasta las 11 de la mañana va a recibir paquetes nada más. ¿Que nos gustaría un poquito más de tiempo? Pues sí, para la zona del centro, porque hasta las 11 realmente ya enseguida... ...he tenido suerte porque si no ya te pueden denunciar. Y es que como si de la Cenicienta fuera, a partir de las 11 de la mañana la policía local comienza a aplicar el horario límite... ...que hay para la zona de carga y descarga, una franja que se hace muy escasa tanto para los repartidores como para los comercios. Si les dan facilidades para poder hacer, ampliar la zona de carga y descarga o bien los horarios en los que se pueden tener acceso previo a un permiso. Dejar alguna zonica por aquí que sea solo de carga y descarga, porque tenemos los horarios muy justicos. Después otra cosa que tenemos pendiente es el tema de la basura, que nos la quitamos muy prontico. Pero vamos, el problema es el aparcamiento, cada vez tenemos menos aparcamiento para poder entrar aquí al centro. Una situación que se agrava cuando los cruceros descargan cientos de pasajeros justo en el horario de reparto. Es más complicado y normalmente se puede pasar con la carretilla porque nos buscamos la vida, pero cuando vienen barcos cruceros y todo eso, entonces ya se aprietan más y ponen más policías presentes y nos cuesta más, lógicamente. Pero la cosa es que la carga y descarga está muy mal. Porque al ser una franja de horario tan corta, ten en cuenta que coincide muchas veces que vienen los cruceros justo cuando están descargando. Entonces, claro, se forma ahí un poco de caos, porque de repente tienes mucha gente comprando y al mismo tiempo los proveedores trayendo mercancía. Una aglomeración de carretillas, vehículos, carreras, idas y venidas que ha llevado al malestar a los peatones de la zona. Y esto parece la Gran Vía. Yo no sé, es una calle de salón y no paran, ¿no ves? No paran. O sea que molesto para el peatón, claro. Entonces sí, se debería de coordinar de otra manera porque esto se hace impracticable. Si hay una normativa en el ayuntamiento que dice que se puede descargar hasta las 11 de la mañana, que se cumpla. Tenían que ser más duros. Desde el Ayuntamiento de Cartagena han comentado que van a ser más estrictos con el cumplimiento de los horarios de las zonas de carga y descarga.